Tenemos nosotros previsto realizar el día sábado 15 el primer campeonato denominado Estrella del Recuerdo de los Ex Estudiantes. Un campeonato donde le estamos dando realce a nivel de la provincia de Manaví con algunos colegios participantes dentro de nuestra localidad. ¿Esto contará cómo? Tenemos la colaboración y el auspicio de la prefectura, tenemos al local Mimosa también que nos están auspiciando, tenemos algunas personas que están uniéndose a nuestro auspicio para este evento que va a ser un evento muy llamativo dentro del deporte de la localidad. Ya nosotros tenemos ya organizado este evento, lo tenemos ya previsto desde hace un mes atrás la organización, donde ya hay inscripciones a algunos colegios que van a participar el día sábado. Tenemos el Colegio Olmedo, tenemos el Colegio Pablo Emilio Macías, tenemos la Informática, San Francisco de Asís, Abagris Alba, algunos colegios que ya están... Bueno, el evento va a ser en la Cancha de Ingenieros Civiles, donde hemos buscado un establecimiento deportivo que presta la garantía para este evento. Los árbitros van a ser árbitros fuera de aquí de la provincia, vienen árbitros especializados que pitan este tipo de disciplina deportiva, de Jipijapa vienen. ¿Qué se espera de la provincia? Bueno, lo importante es darle realce a este evento y también a la gente que ya hizo deporte hace algunos años atrás en los campeonatos intercolegiales. Queremos unir a ese tipo de jugadores que también presten ahora que tengan 40, 45 años dentro del campo de juego, que siguen todavía practicando el deporte del fútbol. Ellos son dirigentes de los equipos participantes de los colegios. Sí, sí, esto es muy positivo, como lo dijo el compañero Edison, sirve para confraternizar, más que todo encontrarse con los compañeros de otros colegios de la misma edad, pues en un máster, pasados los 40, que todavía siguen en la actividad.